Hola, soy Santiago Labur, presidente de la Comisión de Ganadería de CREA. Estamos presentando el Outlook Ganadero 2019, donde veremos las proyecciones macroeconómicas, las proyecciones climáticas y el impacto de esto sobre nuestras empresas ganaderas en el próximo ejercicio. Los invitamos a miembros, asesores y técnicos a participar el martes 18 de diciembre por la mañana en la sede de CREA. Muchas gracias.